Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Six Age Y hoy me parecía hacer algo diferente para este sábado sabadete Y en vez de ser un random moment, funny moment, como quieras llamarlo, moment de la semana Que hacerlo de reaccionando a el mejor jugador del mundo Vamos, en este caso, con Beulo En fin, ahora si que si, vamos a darle cañita ¿Es el mejor del mundo? I don't know ¿Es una bestia parda? Obviamente si compañero, así que venga Vamos a ver que hace en este caso Beulo.tcm Toma ese flick en toda la cara Dos sin apuntar, uno desde Caderita y en plan todo fresco Y el otro el segundo Pequeño flick, ¿ha sido OneTap? Si, ha sido OneTap en toda la cara En fin, esta ha sido una recopilación hecha, bueno, por el mismo, ¿vale? En su canal, así que tendréis su canal obviamente en la descripción Canel Danrama, tengo que decir que mucha gente decía que Beulux iba a comer los mocos en Proliga, ¿vale? Que ese, que solamente era un Ranked Player Y sinceramente le cayó la boca a todos esos parguelas Que la única gente que decía eso eran los típicos platasoros Que, en fin, no saben ni dónde tienen las piernas Me refiero, o sea, la gente envidiosa Uff, has visto eso, que maravillosa, por favor Que jugarita ¿Es un Ranked Player? Sí Pero sigue siendo bueno en Proliga Donde tú lo quieras poner, sinceramente Yo estoy viendo, no todos los partidos, pero casi todos los partidos Que estuvieron haciendo y tal Me gustó como jugó, sinceramente Obviamente, Proliga no son Ranked, ¿vale? No se suelen ver jugadoras de las que se ven en Ranked O se ven en los mejores momentos y tal Pero, tío, es normal Estás jugando contra los mejores del mundo ¿Qué esperas, bro? ¿Qué esperas, papu? Vamos, que el tío... Y ya no solo por la puntería que tenga Que tiene muchísima puntería, ¿vale? Es el game sense que tiene O sea, tiene un... Sé lo que tengo que hacer en todo momento ¿Vale? Si el enemigo está aquí, sé para dónde va a venir otro TC ¿Vale? Eso me gusta Porque muchas veces el tema de disparar bien No es lo único Y obviamente en este juego es eso O sea, aquí, aunque tú dispares bien No tiene nada que ver, ¿sabes? Porque en rango alto Por mucho que tú dispares bien Hay otras nueve personas que disparan como tú, ¿sabes? Mira, la acaba de tirar, tío ¿Veis lo que hace? El tema de... Es obvio, ¿vale? Todo lo que tiene que hacer ¿Se ha cargado a su compañero? Ah, se la quito a su compañero El tema directamente, tío Hay una de tirado, pues, ¿qué más me da, sabes? ¿Ha visto lo que ha hecho aquí? Ha hecho el baiteo, ¿vale? ¿En qué sentido? Ha tirado el C4 No lo ha explotado Y mientras ha pulsado el C4 Lo ha intentado Activar el C4 Para dar una pequeña cobertura Disparar desde cadera Esto sí que es cierto Es un poco de... Me enseña la chorra, ¿vale? No, es innecesario Pero bueno, o sea Si se lo puede permitir Que se lo permita, compañero En toda la cara Yo digo, yo cuando empecé a ver A verlo hace, no sé, cuando salió No sé, cuando se hizo viral En ese sentido Me parece una brutalidad, sinceramente Wow Esto suele ocurrir muchas veces, ¿vale? Cuando estás en rank Si hay un equipo que es súper agresivo En el otro equipo, ¿vale? Están todos fuera Pero todos O sea, nadie se queda a defender ¿Qué pasa? Porque te entra uno Con dos tíos de frente Te planta y ya está Dice que hay uno en trofeo Vale, ese es el de trofeo Uno main Uff Uff Qué buena, tú Mira, 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 mira Mira, mira, que frager, tú Espérate, que velo es igual Que eso te va a ir de frager, tío What the fuck, bro Pero lo ha hecho Juego de puta madre, tío Es el game sense que tiene ¿Hay quien spawn killings? Sí Pero no con velo, amigo No with velo, bro No sé ¿Quién creéis vosotros Que es el mejor jugador del mundo? Lo es velo en este caso No lo es Sinceramente Me la pela Cual sea el mejor jugador del mundo Sinceramente Es una máquina Sí, lo es Tampoco creo que la gente compita Por ser el mejor del mundo En este sentido ¿Vale? Porque ¿Crees que puede haber Un mejor del mundo en este juego? En ese sentido Es que hay muchísimas variables Sinceramente Un segundito Qué bueno Me refiero Hay jugadores que son súper buenos Siendo support ¿Vale? Sin embargo No le harían frente a un entry frag Sin embargo A un entry frag No le harían frente a un support En X sentido Es decir Son muchas posiciones que cubrir No es como Por ejemplo Un counter que es Atacas o defiendes ¿Sabes a lo que me refiero? No sé Creo que es algo más diferente El tema de poder Ver quién es el mejor del mundo En este juego ¿Lo está escuchando? O si lo mente sabe Que está ahí porque Sí Qué cabrón Maldito Maldito smoke Ahí el tío parado ¿Sabes a lo que me refiero? Por ejemplo Cantor Rakiti Me encanta como juega Al igual que Pengu ¿Qué pasa? Que supongo que Pengu es como más Es jugador agresivo Pero obviamente No tanto como Veo en este sentido ¿Vale? Messi J es bueno Sí Para mi gusto No me gusta como juega Es bueno jugando Obviamente sí Pero es demasiado Demasiado Calmado ¿Vale? Demasiado Vamos a esperar a que venga El tío desde el pixel Y yo no me expongo nada ¿Sabes? Sin embargo Aquí tienes a A Beulo por ejemplo Que va por todas las pajas O en este caso Las pajas vienen a él La verdad Porque esa no Estaba toda loca It's rushing No sé Me gusta más el juego agresivo En este caso de Beulo Que por ejemplo El de Messi J Toma Ok Por ejemplo Cuando Noted jugaba R6 Me encantaba como jugaba Noted O sea Para un No Realt ¿Vale? Porque no sé Tenía un juego muy agresivo Era un juego muy Lol ¿Está haciendo desaparación de la distracción? Eso no lo he probado yo nunca En plan Utilizar el terreno en sí Para crear una cortina de humo Qué bueno No sé si está haciendo por eso Quita hombre Quita Que no me dejan moverme Pues post xd Como dijo el Valshinson Muy bien Está estupendo la verdad Última azules O traseras Traseras que es el romer Reloading 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 Verá que me hace un 360 Ay Qué pena Yo lo haría El 3x1 O sea ¿Dónde está? Madre mía Que se viene Yuhu Alora Dijo El home Te vas a comer Otra trampa Pensaba que había un C4 Tú No era un C4 Ves Más de lo mismo Un equipo bastante agresivo Nadie en punto Todo fuera Toma Se cae con pelle la trampa Tú Ves Mira dónde viene Estaban todos fuera Pero todos fuera Han venido 3 desde el garaje O sea Ves Ese que viene desde A la abierta Ah El lesión seguramente O no había lesión O lo ha tirado uno de su equipo No lo sé No sé Pero tenéis que tener Eso muy en cuenta ¿Vale? Por ejemplo Messi y J Telen muy bien las jugadas ¿Vale? Pero sin embargo Es más Más pausado en ese sentido La verdad Vengo muy Que parece súper bueno Ahora ¿Cuál es mejor de los dos? Pues no lo sé Es que habría que verlo En diferentes posiciones O diferentes No sé Sectores La verdad ¿No creéis? Porque tenéis en cuenta Que aquí todo el mundo Ya dispara bien O sea Aquí el tema de disparar bien Es lo de menos Literal Aquí es el tema de Posicionarte Cogerme posición Que el enemigo En este sentido Y tener un buen James Sanks Compañero A ver Está tratando de abrir ¿Dónde está? O está por abajo O está en 19 ¿Gervo? ¿Nighting? Sí, 19 Está en 90 Tú Esto creo que lo van a arreglar ¿Vale? El tema de que hay veces Que no puedes Entrar por X ventanas Creo que en esta temporada Cuando esté Este personaje y tal Lo van a arreglar Mira como ruso Para azules Azulitos La verdad es que De personas para estos Perfectos Ahora bien Lo he dicho Este será El primer clip De muchos O sea Te digo Esto no lo sale La primera Porque sí ¿Vale? Porque a Maru Es que es un poco así O sea Te va a salir Un ruso de 10 ¿Vale? Es un poco Un poco bastante random ¿Vale? Porque nunca sabes Donde va a estar Exactamente alguien Porque igual Entras por una ventana Si te sale bien Vale Pero si te sale mal Ese respawn O ese ruso Que vas a hacer Ya no puedes hacerlo Mira están droneándole También he sido Que si le van droneando ¿Por dónde están yendo? What the fuck Acabo de verlo Ahí no lo hace ganado Tengo que decir una cosa La verdad El Vicky Lace Está un poco un pano No te voy a engañar No te voy a engañar Tío No se habían ido Estaban Estaban sus piernas Tú He explicado Lo ha escuchado De pasillo Uy que se carga Su compañero Esa Jager is dead Aunque está tirado Al suelo Ahora sí está muerto Vale Ese es un pulse Castle Vale Lace el baitito Castle sigue vivo Poder venir por las ventanas Traseras Poder venir por las tres anas Si peneo Y se murió Royal Leon Pues XD Ok Mapita de origón Rompe la cámara Spawn kill Uno muerto Venga Para tu casa amigo Espérate que viene otro No No Pues vaya No sé Nunca rompes la ventana Tanto La verdad Si no le dais Al enemigo Como una opción Una No sé Sí directamente Una opción Para que te dispare Directamente Ok El que está En dormitorios Niños Uy No sé si lo habrá tirado Porque no tiene puntos puestos No sé Uy Le pego un escupetacillo Ese es un moco Guapo No Pensaba que sí Pero no Pensaba que se había cargado Pero no La verdad es que Mira si os digo De vez en cuando Me gustaría hacer en plan Reaccionando A mejores jugadas Etc La verdad Porque lo he dicho Todos tienen canales Al menos así Los pro playas Los pro playas Tienen casi todos canales Actualmente Compañero Que voy yo Para el SEDA Voy yo Va a estar en el baño ¿Verdad? Ah pues no Es Jäger está Puede ser que esté En niños Ah pues no En L En Z Perdón ¿Cómo se cargan Entonces al de arriba? Habían muerto arriba Bueno Podría haber sido el primero Luego rotaría Por a saber donde La verdad Porque si luego se ha cargado Uno aquí en Z Pues chavales Como ya he dicho Voy a hacer esto De reaccionando a Mejores jugadores Tal y cual Tal y cual De la semana Porque Bueno Igual cada dos semanas No lo sé ¿Vale? Porque la verdad es que Mola bastante Eso también de Aparte de ver Cosas super random De ver también así Pues mejores jugadas De hacer un mismo jugador Lo he dicho A mi Beulo me encanta La verdad Y lo que he dicho antes A mi Noted Cuando jugaba O Nobrex Como queráis llamarlo Cuando jugaba R6 Me encantaba como jugaba ¿Vale? Luego lo ves jugando con Porque yo por ejemplo Jugo muchas veces Con notes y tal Y es un jugador Que va por los clips ¿Vale? O sea No va a ganar la partida Sino que va por los clips ¿Por qué? Porque es normal Le se dedica O al menos se dedicaba Antes al tema de YouTube Y era eso Pero bueno No obstante Me mola bastante Beulo Y verlo sinceramente Así que nada Un placer Un buen hacer Lo he dicho Ahora siempre aquí abajo ¿Cuál creéis O queréis que sea El siguiente reaccionado De la semana? A ver ¿Qué os parece? Lo he dicho Este vídeo no lo había visto ¿Vale? O sea Ha sido todo en plan Natural Supone que van a ser Buenas jugadas Porque Hostias Cuando eres bueno jugando Pues supone que van a ser Buenas jugadas Un placer Un buen hacer Adiós ¿Qué os parece?